Este video es presentado por ShittyRK y Crear13 Antes que nada, quería enviarle un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos mis suscriptores y a los miembros del canal, gracias a ustedes es posible hacer realidad este sueño del canal de los maestros del MISCLEAR y también a ti, que no estás suscrito, quería pedirte un favor, regálame una suscripción, una suscripción online, no cuesta nada y créanme que me ayuda muchísimo, el día de hoy te traigo un video de RUTINA FREETOM La pintora de conocimiento, así es parceros, va a ser un video super cortico para recordarles, para recordarles a todos aquellos que pronto se los olviden, que pronto no se los saben todas, que pronto por la rutina diaria de su vida pasan a hacerlo, parceros deben entrar aquí y comprar ya mismo los 3 tickets del Torneo del Caos, recuerden que hoy es lunes, el lunes siguiente a la terminación del Torneo del Caos Entonces van a poder comprar por esta ocasión, no se por qué, 3 tickets, yo compro el primero, compro el segundo y compro el tercero, de esa forma ya tenemos asegurada esos 3 tickets que nos van a servir muchísimo Yo sé que tú dirás, pero Galvatron, eso hubiera sido mejor con un posteo en la comunidad Sí, pero es que no todos ven la comunidad del canal y no todos están pendientes de eso De pronto, este video va a hacer llegar a ciertas personas que van a poder comprar estos tickets que lo habían olvidado Y para mí, si lo hace 1, 2, 3, 4 o 5 personas que recuerden hacerlo, para mí va a ser todo, todo un éxito Y como dicen por ahí, misión cumplida También quería recordarles que deben hacer la carga de caballeros Ya deben también hacer el intercambio de oricalco, que es súper, súper importante Deben intercambiar, recuerden intercambiar las 5 gemas y la experiencia Eso es muy importante en todas las cuentas Le dan acá, canjear Y se canjean las 5 gemitas avanzadas Y también deben caquear estas piedritas que son súper importantísimas Para los templos de la voluntad de las estrellas Entonces, mis parceros, recuerden, hagan la carga de caballeros Con esa carga de caballeros, su legión puede tener muchísimos, muchísimos aportes Y pueden clasificar a conquista Es supremamente fácil, simplemente se van para acá Le dan donde dice asalto de legión Y cumplen con su deber de miembros de la legión Para seleccionar todo, le dan seleccionar todo Esos automáticos se duran 5 segundos Y le dan guardar Entonces, mis parceros, ya saben, también hay otro tic de rutina free to play El cual es canjear en la tienda Se van para aquí y canjean los 10 diamanticos por vigor A ver dónde estás Aquí, 10 diamantes por vigor Esto tienen que hacerla también para poder ir acumulando vigor Ustedes saben que el vigor es la sangre y el elixir de los free to play Bueno, mis parceros, espero les haya gustado Este es súper y corto video informativo Para que tengan estas cositas pendientes y no se los olvide Me despido de ustedes sin antes decirle Gracias por su compañía Déjame un like y una suscripción si puedes Y gracias totales Este video fue presentado por G-Tarkhead Creator Team ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!